Música Estamos en la segunda marcha de senderismo urbano monumental que organizamos en el Hospital Virgen Macarena desde neumología y rehabilitación para nuestros pacientes con EPOC el fomentar la actividad física y cultural es una pieza clave en el tratamiento de estos pacientes y ya vais a ver la gran acogida que ha tenido esta actividad Música Lo que estaba diciendo antes, que esto está muy bien esta visita es cultural, muy bien, pero que se debe de hacer más a minuto Música Por la parte que a nosotros nos toca esto es una manera más de rehabilitar al enfermo y motivarlo más gracias a la intervención de los profesionales Estamos de nuevo aquí, esta vez con la segunda marcha promovida por la unidad de rehabilitación respiratoria del Hospital Virgen Macarena dentro de los programas de rehabilitación respiratoria son muy importantes promover hábitos de vida saludables y lo que llamamos educación para la salud en eso estamos, promoviendo la actividad física de nuestros pacientes que se habitúen a hacer una actividad física que es beneficiosísima para ellos y también aprovechando pues el espacio cultural que tiene Sevilla y así pues la conocemos Ha sido un éxito, esta marcha quizás más han venido más pacientes que la anterior y confiamos en que sigamos haciéndola y con este éxito tan grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!